Volvemos al Congreso, ¿dónde está nuestro móvil? Juan Carlos Bartolota, ¿qué está pasando? Contanos. Ya la Cámara de Diputados, como ustedes informaron, había aprobado durante esta tarde la ley sobre papel prensa. Ahora se encuentra abocado al tratamiento de la ley sobre antilavado de dinero y antiterrorismo, dos cuestiones que también estaban en la agenda del oficialismo. Habían sido anunciadas por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ante la Asamblea Legislativa. Se trata de iniciativas que van a regular de manera tal la actividad financiera, que eviten lo que tenga que ver con el lavado de dinero y que se adecúe además a la denominación que tiene para este tema el GAFI, que es el organismo internacional que regula justamente las actividades de este tipo. También en torno a la ley antiterrorista había una polémica sobre los alcances que tenía para las cuestiones que tienen que ver con la protesta y aquí se puso concretamente y textualmente en los fundamentos, se dice que no, quedan terminantemente excluidas de cualquier posible criminalización los hechos de protestas colectivos, según reza el texto de esta iniciativa. Entonces, reiteramos, se encuentra la Cámara de Diputados tratando la ley de antilagado de enero y antiterrorismo. Ustedes.